Necesitamos, para poder entender lo que Dios nos habla en esta noche, nuestra inteligencia, necesitamos el corazón, porque en el corazón saben los sentimientos más profundos de la persona. Esto puede ser sentimientos a veces opuestos, o los sentimientos que agradan, que hacen resplandecer la belleza que tiene el ser humano, pero necesitamos cultivarnos, y Dios nos ha hablado de que estamos juntos. Como uno de los millán, pidamos el todo del entendimiento, cada uno en su corazón pídaselo en esta noche. Con mucho gusto, les comparto mi homilía del quinto domingo del tiempo ordinario, por eso, del color verde. Y partimos, de lo que ya sabemos en su mayoría, que estamos poniendo ya en operación, el sexto plan, Dios de Salud de Pastoral, y tiene como objetivo específico, para este año 2023, que estamos en el segundo mes todavía, para poder tenerlo muy presente. Y dice así, cada domingo procuraré, para introducir mi homilía, fortalecer los procesos de formación integral de los discípulos y misioneros, en sí modalidad, para que guiados por el Espíritu Santo, asomamos la responsabilidad bautismal, y celebremos los sesenta años de vida de Dios de Salud, a ejemplo de ella, María, discípula. La palabra clave para entender este objetivo es la formación integral de todos los que tengamos la oportunidad de formarnos, y ahí entramos todos, aún cuando tengamos setenta y más, todavía podemos aprendernos. Y son, la presión de hermanos, se fundamenta para que pueda llevar, podamos llevar, una vida íntegra en cuatro grandes pilares. La formación humana, que es la base de toda persona. La formación espiritual, que es el alma que perdea toda persona. Por eso, la formación académica, académica, que nos da herramientas para defenderse en la vida. El estudio nos permite tener herramientas. Y el cuarto pilares, el servicio, que significa la puesta en práctica de todo aquello por el cual, y para lo cual nos preparamos. Por eso, la formación humana, es fácil en toda persona. Porque de ahí parte, fíjese, todo lo que tiene el primer pilar de la formación humana, disciplina, con responsabilidad, comportamiento, saber trabajar, saber convivir, saber compartir, saber amar. Esto es lo primero que debe tener toda la persona. Y a donde vaya, con quien esté, si tiene disciplina, si tiene responsabilidad, si sabe convivir y compartir, brilla donde esté, aunque no sea peligro. Porque es un cargo de presentación cultural, la misma persona en su conducta, en su comportamiento, en su forma de ser y en su forma de hacer. Lo que le toca hacer, ahí no lo toco. Brilla porque tiene bases. Pero si a esa base le agregamos a Dios, es como el plus de la persona, porque va a saber respetar. Porque el que ama a Dios, es porque teme a Dios. Y el que teme a Dios, es respetarlo a él. Y si respeto a Dios, respetaré a mi prójimo. Sea quien sea, lo amaré y quedaré en su lugar. Y el que se prepara, tiene herramientas de cómo saber responder a los desafíos que tiene este cambio de época. Habrá una respuesta a los desafíos que tiene el cambio de época. Y el cuarto, es el tercer. Todo lo que nos preparamos en esta vida para algo, en otras ocasiones le he dicho, no nos guardamos en una biblioteca, ¿verdad? Para que no nos pase nada, sino que tenemos que averiguarnos. Y me gustaba ayer que salía a cenar con los padres del seminario mayor, que es mi equipo formador, cumplía años de rector. Y nos llevamos a cenar. Y el joven que nos atendía, interagüe con él, porque con qué servicio, con qué alegría. Y le dije, ¿usted es de Tuxpan? No, soy de Papán. Pero estoy aquí trabajando para poder sacar a mi arte de ese estudio. Bravo. Bien. Un joven escuchando, que a donde vaya a amabillar. Le digo, porque con su sonrisa y su amabilidad, usted va a pegar con todos. Entonces, si me llama la atención a mí, le puede llamar la atención a cualquiera, por su forma de ser. Pero eso no cae del cielo. La persona que se hace en este mundo no cae del cielo así, ni como acto de magia, sale del ser familiar. Se forma en las oportunidades que tiene en casa, en escuela, donde va, en la iglesia tenemos muchísimas oportunidades de poder hacernos cada vez mejores seres humanos y mejores hijos de Dios. Para poder servir ahí donde nos ponga la atención. Y de esa forma, la persona integral que va buscando tener una buena formación, es donde podemos hacer cumplimiento al Evangelio de hoy, que habla de dos elementos muy conocidos para nosotros. Y de esa forma, dice Jesús, ustedes sean como la que digo, como la, las mujeres saben muy bien de qué es lo que va, porque cocina sabroso, de tal manera que cuando no le ponen sal al frijol con huevo y chicharrón, ¿qué pasa? Que le dicen, no, no. No, 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 no. Aquí le falta algo. Que si le falta sabor, y cuando quiere su sabor, ¿qué decimos? Cuando decimos, estuvo saborosa la comida porque tiene sazón. La comadre, dice sazá y dice sazá porque tiene sazón, le da sentido a la comida. Le da sentido a la comida. cuando estamos en una reunión y llega el que tiene buen humor y de repente se retira como que aquí falta algo la falta de esta vida que tiene algo diferente a lo demás y cuando se va como que queda un vacío es decir hermanos seamos en donde estemos como la sala usted y yo valemos somos cada uno puede con esa peculiaridad que tiene este porque participa el porque es así callado aquel porque es el introvertido aquel porque es al final y el porque es al ser silencio todos valemos la sala del asentido a la vida cada uno en lo que sabe hacer y puede hacer háganlo y háganlo bien sin mirar a quien y aunque no me vea el patrón quien corresponda yo lo hago porque yo sé que aquí en mi oficina aquí en mi taller en el aula donde esté yo le doy sentido a mi vida y luego el segundo elemento dice la palabra de Dios y sea como que como la luz si apagamos en nuestro cuarto la luz no tan fácilmente nos movemos no tan fácilmente nos transparentamos sino que aquí hace falta cuando se van a los como estamos o en las actitudes y cuando llegan a los donde estamos digno a la luz eso eres tú cuando el padre viene a trabajar y el niño que hace le da la bienvenida corre a sus lazos porque usted es luz que brilla en él porque es su padre su papá ya no se diga mamá cuando uno llega a la escuela de donde está dice donde está mi mamá aunque no se va para aquel que vamos pero preguntar donde está mi mamá porque la mamá es luz brilla con el padre esa amiga que está ausente cuando llega dice las amigas ya no es así afán bienvenido el compañero de trabajo cuando sube a plataforma y llega dice uff esperamos cuando uno va a su casa cuando yo voy a Tabasco a la casa de mis padres ando sin zapatos porque hay luz y donde hay luz es más agradable vivir donde hay luz podemos hablar podemos decir podemos verlos y hay que ver el corazón de las personas que no es como la pinta sino que hay algo más allá que no es como la vega nada más que hay que acertarse a la luz del corazón y esto es lo que nos dice hoy la palabra de Dios para llevarnos en esta enseñanza la sal sirve para conservar para evitar la corrupción así debe decir el cristiano está llamado a evitar que se corrompa la comunidad no puede permitir que se pudre a las personas y hay muchas plagas que intentan corromperla como es la ambición la mentira el poder la misión del cristiano de todos nosotros es preservar hay que cuidar hay que proteger la comunidad la familia el pueblo la ciudad pero no pasivamente sino de una manera activa la sal sirve para conservar el buen estado que nos la sal sirve para conservar el buen estado el cristiano debe conservar en sí y en la comunidad el buen sabor de la vida y si se trata de Dios el buen sabor de la vida de Dios la sal ayuda a fijar algunas pinturas el agua las sustancias el discípulo debe fijar y proteger la imagen de Dios en su persona porque porque usted y yo no somos imagen del diablo ¿quién quiere ser imagen del diablo? nadie el diablo que se vaya al diablo usted y yo somos llamados a proteger y a reflejar que somos la imagen del sumo bien que es Dios en su persona y en las dos demás vivir como hijos de Dios y tratar a los demás como hijos de Dios pero no solamente somos algo dice Jesús Jesús nos dice que somos también la luz del mundo porque Él es la luz nosotros somos hijos de la luz que al día la luz de Cristo no solo debe iluminarnos a nosotros los cristianos sino que nosotros los cristianos debemos iluminar con nuestra vida la sociedad en que vivimos vivir iluminados por la luz de Cristo es vivir en continua constante lucha contra la mentira contra la mentira que habita fácilmente nosotros mismos y contra las múltiples mentiras con las que podemos desayunar cada mañana cuando escuchamos algunos medios no todos no todos algunos medios de comunicación que leemos de comunicación social que tres cuartas partes son mentiras y la una cuartita es verdad algunos porque algunos dicen muy bien la verdad luchar contra la mentira en cristiano es ser auténtico sincero y responsable uno mismo y proclamar la verdad del evangelio en voz alta y crítica frente a las voces mentirosas e interesadas de la sociedad en la que vivimos de algunos porque si hay con quien nos encontramos que tienen el toro de vivir como debe de ser en el orden en la disciplina en definitiva hay que vivir en la luz de Dios en la luz de Cristo es vivir convertidos a la verdad de Cristo por eso familias que no tengamos miedo invitados o ser este domingo hacer salsita no es usted de por si sigue haciendo así como es y así como hace sus cosas ya usted le da sabor a la familia fíjense que cuando se acerca uno pregunte como se sintieron después de ausente y han desgraciado y han desgraciado aún el papá cuando a veces es regalancito dice ya yo quiero que mi papá me regale me dicen así hace falta de vez en cuando sean como la luz brille donde te van a brillar y no importa que me vea quien vea aunque hagas solo que nadie me vea de mi casa que nadie me vea de tuzma usted brille cuando usted cruzó en Europa siendo auténtico veraz libre y eso hace ser alguno con gananciados y león cuando vea a Cristo en su ansiedad dijo ahora Señor puedes dejar a tu cielo y se pasa porque ya viví porque ya hice lo que yo tenía que hacer y lo hice a la medida de mis posibilidades por eso Señor puedo ir en paz hermanos alumnos estudiantes brillen en la escuela personas adultos jóvenes brillen en su plena juventud porque esa pasa yo no me arrepiento de haber tenido 15 años porque lo viví aunque estaba en seminario mucha gente pero lo viví esa etapa hermosa que no se repite si usted tiene 50 perdón 40 si usted tiene los años de oro los años dorados los 50 viva si tiene los 80 el de gracias que usted ha conseguido vivir y si tiene a su mamá a su papá de 80 años brillen con ellos sean luz para ellos para que ellos sigan siendo luz hace rato le llamó a mi mamá por lo que yo llamaba con un hermano le brillaban los dientes que le diga mi hermano mi papá todavía tiene los dientes muy buenos es decir la llamada a distancia uy más en el oído seamos luz seamos aunque sea poquita pero ya lo es aunque sea una chispita pero ya ellos se lo pedimos a Cristo en el corazón y con el corazón los dientes de la gloria y con el corazón seamos a Cristo y con el corazón este domingo en el que renovamos nuestra fe decidimos a poder ser bien